El Señor para Echando está, y su ejército es más fuerte, y su gloria en nuestra tierra se verá. Levantemos al torneo, alabemos la batalla, y contra nosotros nada se levantará. Porque nuestro capital es Cristo, hoy ya que estamos viviendo, contra nosotros nada se levantará. Porque nuestro capital es Cristo, hoy ya que estamos viviendo, contra nosotros nada se levantará. Nada se levantará, nada se levantará.